¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana dos temas que nos convocan por un lado el flamante decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, Gabriel Biagioni, va a estar conversando con nosotros acerca de toda su trayectoria en la arquitectura, en la Facultad de Arquitectura también de nuestra casa y por otro lado estuvimos conversando con Florencia Constantini de la Municipalidad de Santa Fe, que está coordinando el programa de voluntariado para asistir en esta pandemia. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña el flamante decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, Máster Gabriel Biagioni, que en realidad no es nuevo en la universidad. Bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, gracias. No, efectivamente no soy nuevo. Bueno, estudié Arquitectura acá en esta casa. No vamos a decir hace cuántos años, pero... No, no hace falta, pero bueno, hace algunos años, una vez recibido, inicié mi trayectoria profesional como arquitecto liberal. Ajá, aquí en la ciudad de Santa Fe. Aquí en la ciudad de Santa Fe, con, bueno, un estudio de arquitectura que todavía mantengo y en el interín hice un posgrado, que por eso me llamaste máster, un máster en diseño arquitectónico en la Universidad de Navarra, en España. Y a mi regreso me integré al cuerpo docente de la facultad. Ahí sí vamos a decir el año, en el 2005 volví a la universidad ya como docente. ¿Docente en qué sedes? Porque la facultad de arquitectura es la que más sedes tiene dentro de lo que es la universidad. Exactamente, tenemos cuatro sedes, o sea, de todas las sedes que tiene la universidad, en cuatro sedes estamos, ya sea con arquitectura o con diseño industrial. Mi experiencia como docente ha sido en Santa Fe, por supuesto, en forma continua, en posadas, en forma no tan continua, he dictado dos cátedras, una al principio, que era teoría de proyecto, y desde el 2012 cuando concursé la titularidad de la asignatura que dicto, que es arquitectura 3, estuve también en posadas. En Rafaela también, en Rafaela sí, en forma casi continua, desde el 2005, ya sea con arquitectura 4, que era mi asignatura anterior, como con arquitectura 3, una vez que obtuve la titularidad. Y desde este año, también en Rosario, en forma virtual. O sea, la virtualidad nos permitió que las clases pudiesen estar concentradas en un único espacio virtual. Así que ahora, en este momento, estoy en las cuatro sedes dando clases. Y con la riqueza de estas cuatro sedes, que son tan diversas que realmente enriquecen el dictado, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque, bueno, esa riqueza la da, por lo pronto, el alumnado, que tiene características propias de los lugares, ya sea por cuestiones culturales o topográficas, urbanas. Nuestra cultura arquitectónica está muy embebida de todo lo urbano, así que la ciudad también supone una determinada cultura para la formación del arquitecto. Y también la singularidad que supone los distintos tamaños que tiene la sede en cuanto a cantidad de alumnos. En Posadas, nuestro taller suele tener entre 70 y 100 alumnos, dependiendo del año. Mientras que en Rosario, por ejemplo, estamos entre 4 y 5. Entonces, en ese rango nos manejamos. En el medio están los tamaños de alumnado de Santa Fe y Rafaela. Claro. Y justamente esta personalización de cada uno de los espacios también seguramente que aporta su riqueza. Estás empezando con la gestión, pero bueno, ya tenés una trayectoria dentro de la universidad. ¿Cuáles son tus expectativas a partir de esta nueva función? Bueno, las expectativas son muchas. En gran medida es seguir construyendo con lo que se viene construyendo desde siempre, diría, pero muy acentuado en los últimos años en los que hemos tenido que dar cuenta de nuestra calidad académica, de nuestros trabajos de investigación, de extensión y demás para las acreditaciones en Coneau. Así que eso fue de alguna manera una oportunidad para profesionalizar todo lo que tiene que ver con la organización docente y todos los trabajos vinculados a la vida académica. En ese sentido, mi idea es seguir trabajando sobre ese derrotero. Venimos muy bien en ese sentido. Y, por supuesto, ampliar un poco la mirada sobre algunos aspectos en particular. Hago un paréntesis. Yo, además de docente, he trabajado en investigación, en publicaciones, he dirigido la revista de la Facultad de Arquitectura, o sea que en ese sentido también... Tenés una mirada integral. La gestión como decano viene a ser como una especie de continuidad de todas esas acciones en las que vengo trabajando, no solamente como profesor frente a un aula. Y también fuertemente atravesado por lo que fue la colaboración con otras universidades, con otras instituciones y la relación de la Facultad. Exactamente. Bueno, empezamos hablando de cuál era mi perfil como arquitecto y, bueno, evidentemente tengo, digamos, un perfil que me permite estar como en las distintas dimensiones que supone las alternativas que tiene un arquitecto en sus posibilidades profesionales y académicas. Entonces, mi idea es trabajar sobre esa visión, que es un perfil que tiene nuestra Facultad, es una característica que tiene nuestra Facultad, que es la de la formación realista vinculada con las problemáticas actuales, además de la formación humanista. Entonces, mi idea es usar un poco esas posibilidades que me ha dado mi trayectoria profesional y las vinculaciones con distintas instituciones, universidades, empresas, etc., para imprimirle esa impronta, ¿no? Tanto para arquitectura como para diseño industrial y otras ofertas académicas que estamos pensando también. Se vienen sorpresas para el 2022. Sí, sí, sí. Bueno, hay ideas, hay muchas. Vamos a estar impulsando también carreras nuevas, en grado, en posgrado, en las distintas sedes, trabajos de extensión, vinculaciones con empresas. Queremos trabajar mucho para reforzar esta idea que te comentaba del perfil realista y vinculado con las problemáticas reales de nuestra sociedad aquí y ahora, con la inserción laboral de nuestros alumnos. Tenemos buenos vínculos con empresas y con instituciones, tanto aquí como en el extranjero. Entonces, la idea es usar esos vínculos también para generar unas mejores posibilidades laborales para nuestros alumnos en el futuro. Dentro de un montón de otras ideas que supone la expansión, digamos, hacia afuera de la facultad. Justamente, es un momento en el cual, pasadas las acreditaciones y teniendo también un panorama más claro de dónde está la facultad, poder proyectarse y crecer con mayores bases, ¿no? Exactamente. Bueno, la acreditación nos permitió eso, ¿no? Tener una base firme para generar todas estas actividades dentro de un marco que ya está dado, digamos, ya está generado. Justamente. Y una de las características que vemos que, de alguna manera, diferencian a los alumnos de la carrera de arquitectura y diseño industrial es esta vinculación y esta gran cantidad de propuestas que tienen para vincularse con el trabajo real que van a estar haciendo una vez recibidos. Sí. Sí, bueno, esa es una impronta que en general siempre ha tenido la facultad de arquitectura, nuestra facultad de arquitectura. La incorporación de diseño industrial, que ha trabajado mucho sobre esta forma de vincular la academia con la empresa, también supone una especie de modelo para los arquitectos, que si bien también teníamos esa vinculación y esa mirada, digamos, de nuestra profesión orientada a un servicio que pudiese actuar en forma inmediata en la realidad, este modelo que de alguna manera nos aporta el diseño industrial también lo quiero replicar para la arquitectura. Porque justamente al aparecer diseño industrial como propuesta académica en la Universidad Católica fue la primera oferta en la región, entonces también se tuvo que hacer docencia con el medio, ¿no? Y explicar un poquito de qué venía esto del diseño industrial y el valor del diseñador industrial dentro de la industria, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el diseño industrial por el mismo nombre, aun los que puedan no saber de qué se trata el diseño industrial, el mismo nombre da una pauta de que está vinculada con la producción, la verdad está vinculada con la producción. Con lo cual forma parte de la propia naturaleza de la formación de los diseñadores industriales es un modelo que tiene pocas disciplinas o pocas carreras universitarias. Entonces, evidentemente, ese profesional formado de esa manera es bueno que tenga visibilidad en la cultura industrial y de la producción de la región para que sepa que estamos formando y largando al mercado profesionales que están preparados para actuar inmediatamente en los sistemas de producción. Exactamente. Y bueno, comenzás tu gestión y comienzan también las inscripciones para este ingreso 2022 en la Universidad Católica. Bien, sí, exactamente. Entonces, bueno, uno de los desafíos inmediatos que vamos a tener es la captación de alumnos, o sea, captación lo digo en el sentido de ser claros, comunicar lo que supone estudiar en la Universidad Católica, mostrar nuestras ventajas, que son muchas. Tenemos una formación sólida desde el punto de vista de lo técnico, una formación personalizada en el sentido de que tenemos una relación entre cantidad de alumnos y profesores muy adecuada. Nos hemos adaptado fantásticamente bien a la virtualidad. Tenemos las aulas virtuales que funcionan perfectamente bien. Nuestros alumnos no han perdido nada de clases. Todo lo contrario, hemos potenciado muchas actividades con la virtualidad como oportunidad. Contamos con aulas virtuales. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en mi taller de arquitectura con presencialidad y virtualidad en forma simultánea. Ah, las aulas híbridas. Las aulas híbridas. Tenemos las aulas híbridas y también tenemos, cuando no tenemos clases híbridas, clases en donde, por un lado, estamos corrigiendo y criticando proyectos en el aula virtual y en el aula otros alumnos están mostrando sus maquetas y sus dibujos en forma presencial. Así que, bueno, queremos mostrar estas modalidades que hacen que estudiar en la Católica sea una experiencia muy rica, muy adaptada a nuestros tiempos. Bueno, para que los futuros diseñadores industriales y arquitectos nos consideren como una buena opción. Bueno, buenísimo. Bueno, recién comienza, así que seguramente vamos a estar invitándote para que nos comentes cómo va avanzando todo este camino. Pero, bueno, muchísimos éxitos con esta nueva función. Muchas gracias. Y, bueno, nos vemos seguramente en unos meses. Bueno, sí, cuando quieran, por supuesto. Y, como les adelantábamos, estamos con la licenciada Florencia Contantini. Ella forma parte de la Municipalidad de Santa Fe y está llevando adelante lo que es el programa de voluntarios de la Ciudad de Santa Fe aquí durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Meli? No pude decir el lugar porque no lo recuerdo, pero contanos bien la oficina desde la que depende el programa. Yo pertenezco a la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, que el director es Franco Ponce de León. Y, bueno, hoy estoy coordinando todo lo que es el programa de voluntariado Santa Fe Capital Unida, que, bueno, contamos con distintas acciones hoy que venimos trabajando desde el año pasado en todo lo que es este contexto de pandemia. Ahí decidimos un poco salir adelante con este programa para asistir a quienes más los necesitan. En este caso sería el grupo de riesgo, personas con discapacidad y adultos mayores, que, bueno, son quienes tienen que tener más cuidado y quedarse por ahí hoy en casa. Y estamos trabajando con diferentes instituciones de la ciudad. Entre ellas está, bueno, la Universidad Católica de Santa Fe, el Consejo Municipal, los excombatientes de Malvinas, la Universidad Siglo XXI, la parroquia Don Bosco, San Agustín, bueno, y otras más. Y muchas más. Y muchas más. Y ojalá se sigan sumando. Sí, se sigan sumando. Tenemos un montón. Que, bueno, está abierta, obviamente, la página ahí de la municipalidad para quienes quieran inscribirse. Entre las acciones que contamos hoy es asistencia a mandados, contención telefónica, inscripción a vacunarse, aquellos que por ahí no tienen los medios, bueno, se les da la posibilidad de inscribirlos. El seguimiento post-vacuna para saber si se encuentran, si se sienten mal o lo que necesiten, se puede hacer el seguimiento. Y también lo que arrancamos a partir de mayo es la asistencia en situación de calle. Es decir, que los voluntarios lo que hacen es reparten viandas o alimentos a gente en situación de calle. Esto lo estamos articulando con la Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social de la Municipalidad. Así que estamos realizando eso. Y Florencia, este programa apareció o tuvimos conocimiento de él a partir justamente de este contexto de pandemia y el año pasado era solamente para asistir a las personas en diferentes mandados, sobre todo en el contexto de aislamiento. Sí, sobre todo, bueno, surge en el primer momento del aislamiento donde no se podía circular para nada, que ahí, bueno, teníamos permiso de circulación y demás y se asistía a aquellas personas, bueno, que no podían salir. Siempre lo que nosotros decimos, o sea, o pedimos al voluntario y a la persona asistir cuando se comunica que tiene que estar dentro de un radio de 10 cuadras para que puedan evitar la circulación y también que el voluntario no se tenga que mover de un lado a otro de la ciudad y pueda asistir a la persona cuando lo necesita. Nosotros ahí hacemos la articulación y sobre todo era eso, mandados y contención telefónica, que nos encontramos con muchos adultos mayores que estaban solos y por ahí necesitaban una escucha, digamos, telefónica a alguien que escuche. Qué importante eso, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo en el primer momento en el que la incertidumbre era mucho mayor, digamos. Exacto, que no sabíamos qué iba a pasar y, bueno, sobre todo aquellas personas que estaban solas, que no tenían un familiar, un amigo, amiga, alguien, solicitaban eso y, bueno, se brindaba desde la escucha telefónica y también como actividades que eso articulábamos con el área de adultos mayores de la municipalidad para que estén un poco en actividad y en movimiento para despejar un poco la cabeza en ese contexto que estábamos atravesando. Claro, justamente. Y, bueno, y este año ya con toda la campaña de vacunación en marcha empiezan a sumarse otras problemáticas. Sí. Justamente, ¿no? Exacto. Aparece, bueno, esta problemática de que en muchos sectores por ahí la gente, bueno, no tiene los recursos para poder inscribirse. Entonces, bueno, el voluntario ahí a disposición para inscribirlo y luego para hacer el seguimiento. Como se sabe, en algunos casos la vacuna puede dar fiebre o algunos síntomas. Entonces, ahí articulamos también con el área de salud de la municipalidad que brindó una capacitación a los voluntarios para saber, bueno, qué decir, qué hacer, dónde recurrir a aquellas personas que lo necesiten. Siempre los voluntarios, una vez que se contactan y, bueno, nosotros hacemos el nexo a la institución, son capacitados antes de salir, digamos, al territorio con las áreas correspondientes de la municipalidad. En general, articulamos con adultos mayores, gestión de riesgo, salud y demás para que, bueno, tengan las herramientas para poder asistir a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que lo solicitan. Pensaba esto de nombrar tantas articulaciones que está bárbaro porque realmente es un trabajo en red, más allá de todas estas instituciones que por un lado están dispuestas a colaborar con voluntarios. Por fuera, exacto. Realmente dentro de la municipalidad un trabajo en red como para poder justamente ayudar de la mejor manera. Sí, exactamente. Articulamos mucho internamente dentro del municipio como externamente con las distintas instituciones, ONG y demás para hacer un trabajo voluntarioso, digamos, para poder ayudar a toda la ciudad de Santa Fe. Y justamente a través de estas instituciones que se pueden seguir sumando. ¿Esto es así? Eso sí, está abierto en la página de la municipalidad. Si quieren ingresar a lo que es la Dirección de Derechos de Vinculación Ciudadana, ahí se van a encontrar con un... Un bannercito. Un bannercito, sí. De voluntariado y ahí pueden cliquear y les despliega, digamos, a cuáles son las condiciones para poder inscribirse como institución a lo que es Santa Fe Capital Unida, que es el programa de voluntariado. Actualmente hay 280 voluntarios y voluntarias de la ciudad y llegamos a asistir a 190 vecinos y vecinas de la ciudad. Un trabajo súper importante. Sí. También eso es muy diverso. No está concentrada, digamos, la asistencia en un barrio de la ciudad, sino que estamos en todo. O sea, de norte a sur. Justamente por eso es importante porque casi siempre las instituciones tienen un territorio en el cual se están especializando. Entonces es muy importante que se sigan sumando para poder seguir cubriendo. Justamente, ¿no? Sí, así llegamos a más. Así llegamos a más. Y bueno, vamos a pedirle la ayuda al editor de que nos ponga la página web y que nos muestre un poquito cómo poder ingresar. Y donde recurrir a aquellos que necesitan la asistencia se pueden comunicar al 0800 de la municipalidad que es el Santa Fe Te Escucha, que es 0800 777 5000. Y ahí, digamos, los operadores derivan y nosotros buscamos voluntarios o voluntarias para poder asistir a quienes necesiten. Empieza a activarse en ese momento. Hacemos ahí toda la red de contactos para que puedan recibir la asistencia. Pasado un año y medio, ¿podés hacer un balance? ¿Cómo te sentís en este contexto y con esto que se está pudiendo hacer? Yo creo que, bueno, el voluntario es una actividad que reconforta, digamos, y se visibiliza la solidaridad que hay entre los y las santafesinas. Yo creo que eso es valorable. La cantidad de gente dispuesta a ayudar. Porque, bueno, es un trabajo, yo siempre se lo digo a los voluntarios, admirable lo que hacen, ya sea de estar en situación de calle, cómo ir a asistir a quien necesita un mandado y demás. Y, bueno, y reconforta que uno, como institución, digamos, municipal pueda dar eso a la sociedad y a la vez recibir y esto que decíamos anteriormente de articular y trabajar en red, creo que es positivo, digamos. Justamente en este contexto, ¿no? Sí, eso, bueno, sin duda, que sobre todo en este contexto que estamos atravesando, yo creo que, que, bueno, Santa Fe es un pueblo solidario, digamos, lo hemos visto en distintos momentos catastróficos, creo, que hemos atravesado. que hemos atravesado. Exacto, pero, bueno, nada, se ve eso, la solidaridad mucho en los santafesinos. Y creo que lo que más cambia en esta circunstancia es que realmente es toda la ciudad, somos todos, estamos todos en la misma situación. estamos todos iguales y no hay por sector sino que ayudamos a todos y todas y, bueno, y también todas las instituciones que se van sumando y, bueno, y quien se quiera sumar también. Bien, quiero ser voluntario, tengo que recurrir a una institución y a través de esa institución poder postularme, es así. Sí, o también, bueno, aquellas instituciones que por ahí ya lo vienen haciendo si se quieren sumar, instituciones, ONG, toda asociación, bienvenido y se pueden anotar por medio ahí de la página de la municipalidad o contactarse también al 0800. Pidamos que sigan anotándose y que se sigan anotando así seguimos expandiendo todo esto porque hay un montón de gente que lo necesita la asistencia. ¿Este programa es coyuntural para este momento específico de pandemia o está pensado como para que perdure en el tiempo? La idea es esa, que perdure en el tiempo porque, como hemos dicho por ahí en otra ocasión, nos encontramos con un público, sobre todo adultos mayores que se encuentran solos entonces hay que darle una continuidad a eso, no es que, bueno, termina la pandemia y se termina el programa y todo, sino que no, que el programa se va a continuar y de hecho se van a ir abriendo distintas opciones voluntarias, digamos, y acciones para seguir trabajando. Bien. Bueno, Florencia, realmente felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Ojalá y puedan abrirse muchas más líneas y podamos darnos cuenta realmente que no importa si es un barrio o toda la ciudad, es importante poder trabajar todos juntos, ¿no? Exactamente. Es responsabilidad de todos también. Y todas, sí, exacto, de trabajar juntos y bueno, y seguir destacando la solidaridad que hay entre los santafesinos que es importante. Y bueno, quien quiera sumarse, los esperamos. Una preguntita más. ¿Los voluntarios son jóvenes, son gente más grande? Tenemos un mix, hay jóvenes y bastante gente más grande de 50 años por ahí para arriba que, bueno, tienen ganas de hacer acciones voluntarias, así que eso también, bienvenido a quien sea, no está delimitado, digamos, por edad, sino que quien se quiera sumar lo puede hacer. Bueno, bárbaro, acompañamos todo esto que dijimos con toda la información en el videográfico como para que puedan comunicarse. Exacto. Y bueno, a seguir trabajando que de esto salimos todos juntos, ¿no? Tal cual. Bueno. A seguir superando esta pandemia. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andrea Dalfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si se quieren comunicar con la producción, nuestra página de Facebook, Complejo Multimedial. Todos nuestros programas también están en la plataforma de YouTube, así que pueden volver a verlos y los invitamos a que nos sigan acompañando durante cada semana. Muchas gracias. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!